Rueda de prensa casi tradicional de inicio de año de presentación de lo que es y va a ser la presencia de la provincia de Castellón, de la marca Castellón, en la próxima edición de Fitur, que se celebra el 18 al 22 de enero en el pabellón de IFEMA, el recinto ferial de Madrid. Estamos hablando, sin duda, de uno de los grandes escaparates internacionales del turismo. Ningún otro sector puede darnos un rendimiento en el corto plazo como sí que puede darnos el sector turístico. Y lo puede dar porque tenemos todas las condiciones para poder llegar al mundo con la oferta necesaria para ser un producto atractivo. Tenemos las condiciones climatológicas, tenemos las condiciones de sol y playa, tenemos las condiciones de un interior riquísimo en paisaje, en gastronomía, en patrimonio, en historia, en tradiciones, lo cual nos convierte en un producto turístico de primer nivel con una oferta difícil de igualar por parte de otros territorios en nuestro ámbito competencial. Por eso quiero destacar como principal valor que, por primera vez en la historia, la provincia de Castellón va a ir toda junta a Fitur. Va a ir todos los valores, todos los municipios, todos los productos turísticos, bajo un mismo paraguas, que es la marca Castellón Mediterráneo Spain, bajo el cual conseguimos aglutinar todos los valores que encarnan cada uno de los 135 rincones de esta provincia.